Una cantidad desconocida de niños trabaja en las calles y en muchos casos sus derechos no son respetados. Por ello, asociaciones como el Colectivo Pro Derechos de la Niñez Codenny vigila de cerca el caso en el que los pequeños deben salir a buscar oportunidades para aportar en la economía familiar. Pues es importante principalmente porque tenemos que estar seguros de que estén sus derechos asegurados, pero también porque es importante también que no se les criminalice y que no se les victimice también. Es a lo que iba, porque mientras unos sectores lo condenan, es más, la misma ley tiene sus consideraciones especiales respecto a que no pueden trabajar los niños, en la realidad se aprecia otra cosa. Sí, claro, incluso platicando nosotros muchas veces con ellos, a ellos no se les hace mal trabajar, ellos sí prefieren tratarse de que es un trabajo que es digno, que no excede de ocho horas, incluso que muchas veces no excede de cuatro horas diarias, que es muchas veces para ellos dar un soporte, un apoyo en sus casas, porque muchas veces la economía en sus casas no es la adecuada, sin embargo, pues el que se requiera eliminar, no tome en cuenta otras situaciones en las cuales se tienen que dar a conocer, y que por ejemplo, la cuestión que te comentaba de la economía, o que muchas veces hasta ellos mismos lo ven como una manera de ellos madurar. Pese a que la ley es clara respecto a la negativa de que los niños trabajen, en la realidad miles de menores se ven en la necesidad de salir a las calles a ejercer alguna actividad que les permita ganar dinero, ya sea para el pago de sus gastos o incluso para aportar en sus familias. No tenemos una cifra exacta precisamente porque muchos de ellos migran también, entonces, como son muchos del sureste del país o del sur, entonces no siempre tenemos como contabilizados porque siempre están en continuo movimiento, pero lo que sí es que muchos de ellos, pues sí tienen como un, un este, ¿cómo se le puede llamar? Pues son personas que no están como fijas en un solo lugar, ¿no? Solamente son pocas las que sí permanecen mucho tiempo aquí en la zona metropolitana. CODENI es una organización que se dedica a vigilar el respeto a los derechos de los niños en situación de calle, es decir, que trabajan y conviven en las calles para acompañar a sus padres. Por ello brindan, entre otros servicios de educación, a los pequeños. Sí trabajan, pero más bien en las escuelas no están adaptadas la currícula para un niño que trabaja. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado con casos en los cuales saben los maestros que trabajan, sin embargo les dejan mucha tarea, o que ellos, por ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo de CODENI, nosotros atendemos a los, todos los que están con nosotros trabajan y van a la escuela, entonces nosotros tratando de asegurar ese derecho, siempre les ayudamos a la inscripción y todo esto, pero la realidad es que si no tuvieran un espacio como CODENI que les ayudara con las tareas, no podrían con ello, porque no tienen ese espacio y no, muchas veces no hay quien les ayude, porque los papás muchas veces no tienen la escolaridad requerida para poderles ayudar a sus hijos. Esta organización funciona con donativos y usted puede ayudar a que siga otorgando el beneficio a los pequeños, ingresando al portal de internet www.codeni.org.mx o llamando al 38274-274 y no solo se trata de dar recursos económicos, sino también en especie o con tiempo para quienes desean ser voluntarios y trabajar en la defensa de los derechos de este vulnerable sector. Con imágenes de Noé Rosales en su derecho, Rafael Hernández.